Buenos días. Yo creo que la mayor parte de nosotras y nosotros hemos llegado al Congreso por Pablo Neruda, seguimos por Silvio Rodríguez, pues que la poesía, que es una arma cargada de futuro, nos acompañe en todo el Congreso. Tengo el honor de presentaros a dos de esas grandes damas y mujeres de esta profesión, que han abierto muchos campos en estos últimos años, en los que hemos tenido que ir entrando y en los que tenemos que pisar cada vez con más fuerza, que son los que tienen que ver con la creación del conocimiento, con la investigación, con la elaboración, con la escritura. Son María José Aguilar y Dáñez, que la tenemos a mi derecha, que es doctora de Sociología y Ciencias Políticas y Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es trabajadora social y animadora sociocultural. Sus especializaciones académicas de posgrado son estudios iberoamericanos, o sea, lo de Pablo Neruda viene al pelo. Y Bienestar Social y Desarrollo ha desarrollado su labor docente e investigadora en más de 20 países, americanos y europeos, destacando sus trabajos en el ámbito de la intervención con grupos, el desarrollo comunitario en contextos multiculturales y la planificación, gestión y evaluación de programas. Desde hace varios años es evaluadora externa en Ciencias Sociales de las dos agencias españolas responsables de la investigación científica competitiva, la ANEP, y de la docencia y acreditación universitaria, la ANECA. Aunque a ella le gusta presentarse como una trabajadora social, consciente y comprometida con la transformación. Se considera una humanista radical. Le vamos a dar la palabra para que empiece. Tiene 20 minutos. Luego intervendrá José Fafogona, que la presentaré en ese momento. Y también tendrá 20 minutos. Y luego tendremos 20 minutos para poder hacer preguntas, para debatir, para seguir profundizando en los contextos de la calidad y la calidad en el trabajo social. Tú tienes toda la palabra. A ti. Muchas gracias, Joaquín. ¿Se escucha bien? Me lo acerco más. Es como suelo hablar fuerte, por eso me lo alejo. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, aunque tenemos poco tiempo, me gustaría mucho agradecer la invitación a las organizadoras y los organizadores de este congreso. Porque si bien hay colegios por todo el territorio, pero el de Aragón es especial por muchas cosas que ahora no voy a decir, porque si no me quedo sin tiempo. Pero no quería que se me olvidara decirlo públicamente. Os tengo que confesar que yo, cuando acepté la invitación, primero iba a ser un diálogo. Dije, ah, vale, pues pasarme las preguntas, porque para tener algo pensado y ya está. Y luego resulta que no quiero una intervención. Entonces, vi en el programa del Congreso el nombre de la mesa, que era calidad y calidez del trabajo social en el contexto actual. Digo, madre mía, porque para empezar, digo, bueno, ¿qué se entenderá o qué se puede entender por calidad? ¿Qué será o qué se puede entender en trabajo social por calidez? Si han puesto las dos cosas con una conjunción en medio, la I, calidad y calidez, debe ser que pueden llegar a ser cosas disyuntivas. Puede existir una, sin existir la otra, viceversa. Total, que solo hice que formularme interrogantes. Así que voy a intentar explicar, aunque sea sintéticamente, porque luego en las actas estará más desarrollado por escrito, cuáles han sido esas reflexiones, esas respuestas que he ido tratando de formular a esas preguntas que me sugirió el título. Así que yo voy a estructurar mi exposición en base a tres preguntas y una propuesta. ¿Qué es la calidad? ¿Qué significa calidad en trabajo social o calidad del trabajo social? ¿Qué significa calidez? Es posible que haya una sin la otra y luego haré una propuesta, porque, como buena discípula de Paulo Freire, uno no puede quedarse en la denuncia si no va acompañada de un anuncio. Así que voy a empezar con la primera. ¿Qué significa calidad del trabajo social? Lo primero que hice fue buscar, por deformación profesional, la bibliografía, revisar textos, autores de distinto lugar. Y encuentro que existe, sobre todo por el lema del Congreso, desarrollo ético y después del marco del encuadre que tuvimos ayer, me pareció que era acertado hacer una reflexión desde la ética en las profesiones. Existe un consenso generalizado en el campo de todas las profesiones, pero más concretamente en el de la ética de las profesiones, que establece que calidad es aquello que permite definir lo que es un buen profesional. Es decir, son los criterios de calidad los que establecen si se es o no se es un buen profesional, en la profesión que sea. Por lo tanto, desde el punto de vista en general de la ética de todas las profesiones, la calidad sería sinónimo de excelencia profesional. Y la excelencia profesional en cualquier profesión, no solo en las profesiones sociales, en todas ellas, buscar la excelencia solo es posible si una profesión está inmunizada frente a los males endémicos de todas las profesiones, que son, no son los únicos, pero son fundamentalmente tres. La burocratización, el corporativismo y la indogamia. Toda profesión es una actividad social, aunque la profesión no sea social y sea de otro tipo. Es decir, una actividad social porque presta un servicio específico a la sociedad en la que se ejerce, de forma organizada, institucionalizada, y que exige, como ya nos apuntaron ayer, contar con unas aptitudes determinadas para su ejercicio y con un interés particular por la meta que da sentido a cada una de sus profesiones. Es decir, que al ingresar en una profesión, la persona, todo profesional, se compromete a seguir las metas de esa actividad social en la que ha ingresado, independientemente de los móviles o de las motivaciones personales que a cada uno le lleven a ingresar en esa profesión. Es decir, son esas metas sociales de esa actividad profesional las que otorgan sentido y legitimidad al ejercicio de una determinada profesión. Eso es lo que constituye los bienes internos, los bienes intrínsecos a cada profesión. Es decir, aquellos bienes que solo se pueden lograr, que solo se pueden realizar con el ejercicio de esa profesión específica. Ese es el aporte, la legitimidad, los bienes propios internos de esa actividad profesional. Por lo tanto, el logro de esos bienes es esa meta intrínseca a cada profesión. Por eso, solo puede existir un trabajo social de calidad si se hace un trabajo social de excelencia. Es decir, un trabajo social que intente, que persiga el logro de esos bienes internos. Así que hay que distinguir entre lo que es un trabajo social excelente de lo que es simplemente un trabajo social o una profesión correcta. O sea, no hacer las cosas mal, no ser negligente en el ejercicio profesional, no es hacer un buen trabajo profesional. Para hacer un buen trabajo profesional hay que reflexionar con Honduras sobre lo que se hace, sobre qué sentido tiene lo que se hace, para qué sirve el trabajo social y en qué medida estoy avanzando o no, intentando o no lograr esos bienes internos, esos bienes intrínsecos. Es lo que en el campo de la ética constituye una de las dimensiones de la ética profesional. El telos, la finalidad última, lo que da sentido a lo que se hace. El bien intrínseco que pretendemos realizar con el ejercicio profesional. Así que, respondiendo, terminando la respuesta a esta primera pregunta, solo quienes son capaces de realizar esos bienes intrínsecos podrían ser calificados como buenos profesionales. Solo el trabajo social, la práctica profesional del trabajo social que persigue el logro de esos bienes internos específicos, intrínsecos, sería un trabajo social de calidad. Y revisando en distintos contextos y momentos históricos y geográficos las distintas definiciones del trabajo social, la formulación tentativa más sencilla de ese telos, de esa finalidad última, de esos bienes intrínsecos al trabajo social, podría formularse de esta forma. Y cito a Bermejo. Todos aquellos que se dedican a esta tarea, al trabajo social profesionalmente, buscan últimamente, como fin último, la construcción de una sociedad en la que cada individuo pueda dar el máximo de sí mismo como persona. De tal modo que su tarea, es decir, la tarea de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales, consistirá tanto en la potenciación de las capacidades propias de los usuarios para vivir en sociedad, como en el intento de remover los obstáculos que impiden su realización. Así que calidad del trabajo social significa perseguir estos bienes internos. Cualquier actividad profesional que avance en esta dirección y no en otra. Segunda pregunta. ¿Qué significa calidez del trabajo social? Porque estaban con una conjunción. Pues bien, si la calidad nos remite a la excelencia para el logro de esos bienes internos del trabajo social, la calidad, desde luego, remite a la sensibilidad, es decir, a los afectos, a las emociones y a los sentimientos. Pero ¿qué pasa? Que el sueño de la ingeniería social, que fue producto de la primera modernidad y de la mentalidad ilustrada, exaltó el sistema experto abriendo paso a algunas cosas que, desde luego, están muy alejadas de la calidez, que es la autorreferencialidad y, sobre todo, dejó muy poco espacio a las profesiones sociales, en este caso, para el mundo, para explorar el mundo de las posibilidades. Este sueño de la ingeniería social, que es una tentación a la que todas las profesiones sociales han sucumbido, incluyendo el trabajo social, lo que hizo fue favorecer la disociación entre la cognición, el conocimiento y la sensibilidad. Y el trabajo social, insisto, no fue ajeno a esta influencia que lo impregnó todo. Cuando hablo de ingeniería social, hablo de, puede ser, tomar distintas formas, desde el mecanicismo hasta el pragmatismo, el positivismo, etcétera, ¿no? Que lo que hizo fue desplazar la sensibilidad y el mundo de los afectos del conocimiento, chocando, y esto hay que decirlo, con lo que había sido desde sus orígenes la tradición epistemológica del trabajo social, que siempre intentó evitar esa dualidad entre conocimiento y emociones, entre cognición y sensibilidad, ¿no? Y como consecuencia de eso, de esa tentación en la que cayó, caímos los trabajadores sociales, en mayor o menor medida, pues establecimos desde el trabajo social con la realidad una relación funcional que lo convirtió todo, casi todo, en recursos, ¿no? Y que apartó como deseable, en un ejercicio profesional, todo lo que tenía que ver con las emociones. La calidez del trabajo social significa el hermanamiento de la razón con los sentimientos, del pensamiento con los afectos, lo que tan sabiamente Chimbo García Roca ha denominado la cognición afectiva. Y calidez en el trabajo social significa, primero, salir del pensamiento determinista, mostrando que hay salidas posibles y viables en cualquier situación. Significa dejar de asumir las necesidades básicas exclusivamente como carencias que generan demandas y empezar a asumirlas también como potencialidades que dan lugar a la búsqueda y a la participación. Significa valorar la cooperación, la ayuda mutua, la conducción participativa por encima de la conducción jerárquica y de la disciplina burocratizada de las organizaciones. Significa reconocer que la importancia de los y las profesionales radica, sobre todo, en la liberación de su potencial de conocimiento y creatividad. Vivimos en una sociedad del riesgo, donde lo que define si las personas nos encontramos en zona de riesgo, de vulnerabilidad o de exclusión es la existencia o no y el tipo e intensidad de las relaciones sociales. Por lo tanto, una buena práctica profesional es aquella que incluye dos elementos. La producción de relaciones, interacciones y vínculos sociales y, en segundo lugar, el fomento de una participación que reconoce a las personas, al usuario, al cliente, que son palabras que a mí no me gustan, el estatuto de autor y coagente del proceso. Por lo tanto, el buen profesional no es el que produce o gestiona más prestaciones, aunque sea a menor coste, sino quien produce servicios integrados de prestaciones y significados. La calidad del trabajo social supone, entonces, pasar de una lógica del producto a una lógica del servicio. El servicio es una relación. No puede existir servicio a las personas si no es en una relación entre el profesional y la persona. El servicio solo se puede producir en esa relación de intercambio. En cambio, las prestaciones son artefactos, son objetos que, de alguna manera, cristalizan, reifican o incluso pueden llegar a sustituir la relación. Es ese estatuto relacional de la acción profesional lo que es asumir ese estatuto, que debe tener una serie de cualidades, lo que puede permitir hablar de calidez en el trabajo social. Un estatuto relacional capaz de producir significados personales, donde el usuario, donde la persona es coproductor y coagente del proceso y donde, frente al valor de la eficacia, que es propio de la ingeniería social, debe colocar el valor de la calidad y la individualización y, como criterio de éxito, el ejercicio de la solidaridad y la dignificación del actor humano. Bueno, llegados a este punto, el tercer interrogante es ¿puede existir un trabajo social de calidad sin calidez? Pues, obviamente, no. No puede conjugarse, no puede lograrse la excelencia si no es trabajando desde ese estatuto relacional. Los bienes internos, los bienes intrínsecos del trabajo social son de naturaleza relacional, no son de naturaleza prestacional. Así que calidad y calidez, si sirve la metáfora, son dos caras de una misma moneda. No puede existir la una sin la otra. No puede haber una acción profesional con calidez si no es de excelencia y no puede haber calidad, trabajo social de excelencia sin calidez. Lo cual significa, entre otras muchas cosas, reivindicar la absoluta y radical centralidad del sujeto. Personas a las que muchas veces y con lamentable frecuencia hemos tratado como objetos y no como sujetos. Así que combinar, poder articular calidez y calidad, porque no pueden existir la una sin la otra, nos obliga, como deber moral, como imperativo, a dejar de considerar a las personas como objetos de ayuda, de prestaciones y empezar a considerarlos como sujetos, agentes, actores y autores del proceso. Esto tiene implicaciones no solo éticas, sino también no sociológicas, metodológicas, técnicas y prácticas, pero no me va a dar tiempo. Así que los trabajadores sociales tenemos un conocimiento científico-técnico, pero eso no significa que tengamos el saber. Tenemos una visión de la realidad, una visión externa al sujeto, que en un momento dado puede servir de confrontación, de ayuda, de clarificación, pero no es la visión que nos permite el conocimiento y la comprensión aprehensiva de la realidad. Y, sobre todo, tenemos que romper el esquema perverso por el cual el experto, la experta, tenemos la solución y el usuario, las personas, tienen el problema. Y esto solo podemos hacerlo en el marco de una relación dialógica, porque las personas y los sujetos, antes de ser intervenidos, necesitamos ser reconocidos. Y si no nos posicionamos en una perspectiva de empatía radical, no de empatía meramente instrumental, no vamos a poder trabajar en esa auténtica prestación del servicio. Porque cuando las personas vienen a ver al trabajador, a la trabajadora social, vienen en una situación de dificultad, de fragilidad, de conflicto, de vulnerabilidad, como lo queramos llamar. Y es, precisamente, el hecho de compartir la fragilidad y la vulnerabilidad entre las personas que vienen a pedir, a demandar algún tipo de ayuda y la acción profesional, en ese proceso relacional de intercambio, donde podemos encontrarnos intervinientes e intervenidos en un proceso de reconocimiento y de implicación activa. Porque solo desde la comprensión y el reconocimiento profundo de la otra persona es como se pueden reconocer las potencialidades y las capacidades del otro. La potencialidad y la capacidad de las personas no se puede detectar rellenando una ficha, haciendo una entrevista. Solo desde una empatía radical y profunda de encuentro como seres humanos, que exige modificaciones también en nosotros, y, por supuesto, implica romper con esa fuerte asimetría de poder que hay entre grupos, entre personas y también entre profesionales y personas atendidas, se puede lograr. La última cuestión, pero no me da tiempo, porque me quedan ya solo cuatro minutos, sería, bueno, ¿y qué significa? Es decir, después de responder a estos tres interrogantes, ¿cuál es la propuesta? Bueno, podría haber muchas propuestas. Yo quería traeros aquí una propuesta concreta, que es la necesidad de empezar a construir y a desarrollar un trabajo social dialógico. Si la naturaleza de los bienes internos del trabajo social es relacional. Estamos hablando de que los bienes internos propios de la profesión pertenecen al género de la acción comunicativa. Ayer se citó aquí a Jane Addams y a más pioneros. Yo voy a citar a Saúl Alinsky, que creo que soy la única que lo cita en foros públicos. Decía Saúl Alinsky, el trabajador social, él lo hablaba en masculino porque era un hombre, es, ante todo y sobre todo, un comunicador. La principal herramienta es la comunicación, la comunicación profunda con el otro ser humano. Porque solo cuando hay un proceso dialógico de comunicación, de reconocimiento, se puede comprender y transformar. Dependiendo de cómo se structure, la interacción comunicativa puede promover empatía, reciprocidad y autorreflexión o puede producir indiferencia, desprecio o incluso agresión. Por eso, la reflexión o la propuesta que yo entiendo que puede permitir que garantiza la combinación de calidez y calidad es la de un trabajo social dialógico. Pero hay que entender, y yo hablo desde el enfoque dialógico transformativo, que el diálogo no es como se entiende habitualmente, una cuestión de actitud, una idea abstracta, ser cortés, amable en la comunicación con las otras personas. No, no, no. Estamos hablando de relación dialógica. Es una apertura auténtica a la alteridad y eso comporta una triple transformación personal, relacional y social a través de un doble proceso de empoderamiento y de reconocimiento que se retroalimentan mutuamente. Si no cuidamos las relaciones, los conflictos que se generan en el campo de la acción social se enquistan, se activan mecanismos de desempoderamiento, se termina incluso hasta demonizando a las otras personas. Y empoderar, entendemos el empoderamiento, bueno, a mí me gusta mucho la perspectiva de mediación transformativa de Busch y Folger como el pasaje de un estado de debilidad, de frustración, impotencia y clausura a la capacidad de actuar y cumplir con elecciones de modo consciente y con confianza en la propia potencialidad. Esto significa, desde una perspectiva dialógica, que el recurso fundamental para la transformación personal, relacional y social se encuentra en la calidad humana de las personas que participan en ese proceso, trabajadores sociales, usuarios, etcétera, en su fuerza, en su dignidad y en su capacidad. El problema es que nadie habla en contra del diálogo, pero todos hemos sido socializados, todos, desde que nacemos hasta que nos formamos como profesionales, en ambientes antidialógicos. No estoy diciendo no dialógicos, no, antidialógicos. Así que tenemos que reaprender lo que no hemos aprendido. Insisto, y no me da tiempo a desarrollarlo, establecer, concebir la acción profesional dentro de lo que es un proceso dialógico comporta la creación de estructuras dialógicas. No cualquier estructura relacional es una estructura dialógica e implica también adquirir competencias para poder establecer esa auténtica relación dialógica con el otro. La mala noticia es que no nos lo han enseñado y no hemos podido, a través del ejemplo, como decía ayer Victoria Camps, ir internalizándolo. La buena noticia es que esto se puede aprender. No estamos condenados, pero hay que hacer un esfuerzo consciente, formativo, reformativo. Eso sí que sería un reciclaje profesional. Hay cinco elementos, que no voy a detallar porque ya estoy terminando, que por el trabajo de investigación-acción que nosotros estamos desarrollando, entendemos que en cualquier espacio, ya sea una relación individual, en una entrevista, una reunión, una mesa, tienen que darse para configurar ese espacio mayéutico. Pero no los voy a describir, que son la confianza, la confianza profunda, auténtica entre las personas, la igualdad, la diversidad, porque el enfoque dialógico adquiere su máxima potencialidad cuando los puntos de vista no coinciden. Esto lejos de ser un problema, es una virtud en este enfoque. El ser capaces de construir un interés común diferente a los intereses a los que uno no tiene por qué renunciar, porque así se pueden reencuadrar los problemas. Tener una visión común es algo enormemente transformador. La corresponsabilidad del proceso, donde tanto profesionales como personas, ciudadanas, tienen la misma responsabilidad en esa producción de un proceso conjunto, y sobre todo porque la forma en que concebimos un problema determina la forma de resolverlo. Y muchas veces no somos capaces de enfrentar con éxito los problemas porque no los encuadramos adecuadamente. Tenemos una visión falsa, distorsionada, parcial, fragmentaria. Intentamos buscar soluciones cuando la solución viene abriendo el marco, cambiando el encuadre del problema, abriendo el foco. Y el enfoque dialógico, si algo permite, es precisamente buscar nuevos encuadres a los problemas existentes de manera conjunta. Así que yo creo que el trabajo social debe contribuir a la construcción de una sociedad realmente inclusiva y no excluyente. Y para eso no deberíamos desarrollar una intervención profesional meramente prestacional, burocratizada o estética, de postureo, que dirían, se diría ahora, porque eso termina siendo funcional al sistema de dominación y desigualdad en el que vivimos. Y termino, el objetivo del trabajo social dialógico no es otro que contribuir y favorecer a la transformación de la sociedad a través, como he dicho antes, de la creación de estructuras dialógicas que promueven el diálogo. Hay que saber qué estructuras promueven el diálogo y saber cómo construirlas, cómo crearlas. Y la trascendencia no violenta de los conflictos. Tenemos que entrenarnos en la comunicación no violenta. Pensaba hacer referencia a algunos instrumentos y herramientas, pero no voy a abusar de la flexibilidad del moderador. En todo caso, espero que podáis tener el texto un poquito mejor articulado y desarrollado en las actas. Y termino. Es necesario implicarse y comprometerse, reflexionar con hondura y con autocrítica acerca de lo que estamos haciendo, al servicio de quién y para lograr qué bienes, qué metas estamos haciendo el ejercicio profesional. Y no esperar a que llegue la ocasión. La ocasión hay que crearla. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ahora tendrá la ocasión de disertar y de intervenir en este tema Josefa Fonbueno Valero, que es trabajadora social y doctora por la Universidad de Valencia, profesora en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Ha sido funcionaria durante más de 25 años. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Social Ana Díaz Perdiguero y el Premio Recerca Social Dulós Artemán. Es la directora de la colección Trabajo Social de la editorial Naujibras. Tiene esa palabra, Josefa. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. Gracias. Ya no sé muy bien qué decir, más que dar las gracias, primero, a la organización, como no, al Colegio Profesional de Aragón, que ha tenido la amabilidad de pensar en mí. También a María José Aguilar, que acaba de hacerme casi el trabajo, con lo cual, y mucho más sabiamente, lo que yo, desde luego, lo voy a hacer. Eso lo garantizo. Pero es cierto que yo creo que el futuro del trabajo social pasa por este tipo de trabajos que nos ha contado tan sabiamente María José. Yo voy a definir las cosas de manera muy sencilla. Fijaros, para mí, la calidad durante estos últimos años, desde luego desde los años 90, tiene mucho que ver con la gestión de los resultados, mucho más que con la gestión de los procesos. Porque yo vengo de la práctica como muy... Yo he trabajado muchos años como trabajadora social, pero muchos, porque a mí 25 años me pesaban. Ahora soy mucho más joven. ¿Por qué lo digo? Porque ya no estoy en el día a día. Tengo una inmensa suerte de tomar distancia sin perder esa práctica que me es tan útil. Entonces, yo creo que la calidad tiene que ver con esta gestión de los resultados y desde ahí tiene algún tinte un poco negativo, no lo vamos a negar. Tiene ese tinte de gestión empresarial y de economía, de ahorro en los servicios sociales y en las prestaciones de un sistema de protección social. La calidez, por el contrario, tiene que ver con los cuidados, con los encuentros y también tiene una pega que ha sido a veces criticada por muchos autores y es que es excesivamente emocional y muy subjetivo. Yo voy a intentar evitar las posiciones polarizadas, voy a intentar trabajar, si se puede, sin demasiadas idealizaciones, buscando un poco esa cosa tan difícil del equilibrio griego. Buscando siempre un trabajo social eficaz. Un trabajo social eficaz tiene que ver con que la gente con la que trabajamos mejore. Yo no soy muy bien nunca, yo creo que es una magia y no sé nunca muy bien por qué alguna cosa funciona o deja de funcionar, pero sí sé que hay casos en los que yo he trabajado que funcionaron bien y la gente mejoró. Eso es lo que vamos a intentar explicar. Fijaros que voy a hacer un poquito de abogado del diablo porque os lo digo ahora en secreto. Yo no defiendo la calidad con esa perspectiva empresarial ni mucho menos. Ahora bien, hay que reconocer estas cualidades y tiene que ver mucho con la transparencia. Tiene que ver, por ejemplo, que legitima el propio trabajo. La trabajadora social que está al pie del cañón y que cumple con los protocolos, que hace las cosas y aún los procedimientos, aunque muchos tengan pegas y dificultades, como nos contaba Natividad ayer, con todo, legitima su propio trabajo. En el día a día, en la mañana que ha estado, en la mañana o la tarde que ha estado, es una manera. Mejora en general cuando los protocolos y los procedimientos están razonablemente bien hechos, suelen mejorar la calidad de vida de las personas. Tranquiliza a la institución que dice, bueno, esto se ha hecho conforme se ha dicho que se iba a hacer. Y visibiliza la acción profesional. El encuentro desde la calidad, pues desde la calidez, perdón, tiene mucho que ver con la cultura de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales, como ha dicho María José. Y es el deseo, yo creo, de la mayoría de las trabajadoras sociales. Pero cuidado, porque entrar en un encuentro, entrar a un trabajo desde la calidez, tiene que ver también con entrar en relación con el dolor, con el dolor del otro que remueve el nuestro propio y con la agresión, con la agresión de la sociedad, con la agresión de la institución, con la nuestra propia, con la del otro que nos agrede. Quiero decir que no necesariamente es fácil ni agradable. Fijaros, yo que tengo un poquito de relación con países francófonos, me decían que los trabajadores sociales que llevan casos, no que hacen prestaciones, que llevan casos, llevan diez durante un mínimo de seis meses y un máximo de un año. Diez casos. Fijaros lo que pesan. Fijaros lo que pesan. No son prestaciones. Cuando se lleva prestaciones puedes atender quince, veinte en una mañana. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese trabajo comprometido en la relación con el otro. Y pesa. Por eso os decía, a mí mis veinticinco años de trabajo me pesan cada vez menos. Por tanto, muchas veces el encuentro es un esfuerzo, es una cuestión ética. Lo haces, lo haces de la mejor manera posible, porque debes hacerlo. Debes hacerlo. ¿En qué contexto estamos? Pues, utilizando la metáfora de Silvia Navarro, estamos en el invierno. En su libro último que ha publicado, que debería estar aquí, en los foros donde hay tantos trabajadores sociales, es un libro sabio, es un libro sensible, es un libro con voz propia. Yo, de verdad, con enorme cariño y humildad me permito recomendar el último libro. De Silvia Navarro. Y Silvia dice, estamos en un momento frío, duro, con ventisca. ¿Por qué? Pues porque la individualización ha llegado a unos extremos brutales. Y es claro que el individuo ha llegado. Sabemos que nadie de los que estamos aquí vamos a casarnos con la persona que era nuestros padres o que vamos a estudiar lo que dijo. No, no lo vamos a hacer porque hemos ganado en esta modernidad tardía, de alguna manera hemos ganado, de alguna manera, sobre la tradición. Por tanto, la individualización ha llegado. Eso supone también más fragmentación. Las personas viven cada vez más solas. Yo, cuando empecé, las familias eran muy grandes. Ahora las familias son de un hijo, una mujer y un hijo, los abuelos y un nieto. Es decir, llegamos a fragmentación en todos los espacios de la sociedad. También tenemos un enorme mandato de autonomía. Tenemos que permanecer en casa cuanto más tiempo posible. Pero, oiga, yo tengo una compañera que se dedica en cuanto a las personas… Una anécdota, creo que soy un poco viejecita y ya cuento historietas. Entonces, se dedica a todas las personas mayores de su municipio a regalar chándalos. Pero, oiga, ¿por qué hay que mantenerse en forma? Hay que hacer deporte, hay que ir a caminar. Oiga, pero déjeme estar. ¿Por qué? Porque hay que ser autónomos. Y, por tanto, hay que caminar. ¿Para qué? Para poder vivir más años en su domicilio. Bla, bla, bla. No, pues, oiga. Hay un mandato de autonomía. Bueno, si yo me quiero ir a la residencia, ¿pasa algo? O sea, no, no, ¿cómo se va a ir usted? No, no, lo bien que está usted. Por tanto, es verdad que hemos ganado más libertad. Nos lo comentaban magníficamente bien Nati y Victoria Camps ayer. Pero también más soledad y, en muchos casos, situaciones severas de aislamiento. ¿Qué hay que hacer? Como diría Silvia Navarro, generar primavera. Entonces, generar primavera. Yo trabajo, no sé si desde un modelo muy concreto, que es el de, igual que trabaja también María José, desde el modelo de… pero yo no lo he creado, no soy tan sabia. Desde el modelo de Iván Bolsón Meninas. Y él dice que muchas veces trabajamos desde la legalidad, pero sin legitimidad. Hay que trabajar con legitimidad. Y la legitimidad es el resultado de una relación. Es como una cuenta, como una cuestión casi contable. Entre tú y yo tenemos una relación que nos da un grado de legitimidad. Una de las propuestas es trabajar con más legitimidad, trabajar con una autenticidad, con un interés genuino hacia el otro. Es decir, el otro es como es, yo soy como soy, ¿cómo podemos entendernos? Pues con una cierta humildad. Y con confianza. ¿Con confianza en qué? En nosotras mismas y en la otra persona. Con nosotras mismas en el sentido de decir, lo que nosotras hagamos realmente va a mejorar la vida de las personas. Y las personas también tienen que tener confianza en sus propias potencialidades. Y nosotras confiar en esas potencialidades. Nadie es tan malo, tan incompetente, que no se pueda hacer alguna cosa. Por tanto, con legitimidad, autenticidad y confianza. Pero eso está un poco reñido con esta sociedad individualista, individualizada. Donde, además de los mandatos de ser autónomos, también hay un mandato a la felicidad. Todo el mundo tiene que ser feliz. Si no eres feliz, te vas a hablar con la trabajada social porque algo te pasa. La cosa no va bien. Estos valores hiper hedonistas. ¿Qué propongo? Pues propongo una cosa fácil de decir. Una relación humana y tecnológica. Yo creo profundamente que el trabajo social es una tecnología. Lo dice esa señora. Lo dijo mucho antes que yo. Y es así. Yo creo que hay que saber hacer cosas. Tienes que saber hacer un informe social como toca. Tienes que saber hacer un diagnóstico social bien fundamentado. Tienes que saber tomar la distancia profesional adecuada. O sea, tienes que saber cosas. Para eso te vas a la universidad, tienes un título y te gastas mucho dinero en hacer formación postacadémica. Hombre, como para no saber hacer cosas de una manera rigurosa. Tienes que saber hacer cosas. Yo soy profesora y vienen muchos estudiantes, a lo mejor a los 10 años, vienen personas ya de 40 años a consultarme. Y digo, no, no. Tienes que ir a los libros. Tienes que saber hacer cosas. No puede ser. Pero también tenemos que aceptar con enorme humildad mantener una relación humana única con la otra persona. Única ¿por qué? Porque yo no voy a establecer la misma relación con otra persona que uno de mis estudiantes, una de mis estudiantes recién salidas que tiene 22 años. No puede ser. Yo, por ejemplo, hablo bien francés. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a poder establecer una relación con una persona que procede de Algeria, por decir algo, de una manera que otra persona que no hable francés sin acento no lo va a poder hacer. Es decir, es una relación única. Hemos de partir de esa relación. Empática. Por tanto, que supone mucho compromiso. Muchas veces las personas con las que trabajamos tienen dificultad para establecer muchas relaciones de mucha intensidad. Entonces, hay que mantener una relación suave que comprometa lo justo. ¿Para qué? Pues para mejorar. Y el peso en estos momentos recae no solo sobre las competencias profesionales. Para eso hay que tener suficiente formación, las competencias profesionales que toca. Pero también sobre la persona del profesional. Y eso sí que es nuevo. Hace 10 años, hace 20 años, la persona del profesional era irrelevante. Porque era un experto, como decía María José, que sabía cosas porque había ido a la universidad o tenía formación. Ahora no. Ahora la persona del profesional es importante. ¿Y qué tendría que tener esta persona? Pues yo siempre reivindico lo primero. Deben ser personas sólidas emocionalmente. Esto es un trabajo de adulto. Yo siempre lo digo. Esto no es un trabajo de niños y de niñas pequeñas. Aunque cobremos poquito, casi cobramos como niños y como niñas. Pero esto es un trabajo de gente seria. Como decía el María Gris Mor, es un trabajo para el desarrollo del carácter. ¿Por qué? Porque problemas siempre habrá. De manera que tenemos que tener trabajadoras sociales, mujeres potentes que puedan estar en la vida de una manera equilibrada emocionalmente. Deben tener competencias concretas. Deben saber hablar francés. Mira, hace poquito me pedían a mí una trabajadora social que supiera contar cuentos. Yo no sé. ¿Por qué? Porque estaba pensando un trabajo con un grupo de mujeres y necesitaban gente que tuviera gracia o que tenga sentido del humor. Son competencias concretas. Y que sean conscientes de sus propias limitaciones. Porque hay cosas que no sé hacer. Todo el mundo, de manera natural, por nuestra formación, por nuestra tendencia, tenemos cualidades. Y eso es un ejercicio que hago mucho. Hacer un listado con 50 cualidades. Y otro listado con 50 cosas que nos gustaría desarrollar, que no sabemos hacer. Yo tengo poco sentido del humor. Yo siempre lo digo. Mis estudiantes me dicen que baja que eres. Oye, pero hay que ver qué sería que eres. Pues un poquito de sentido de humor habría que desarrollar. Por tanto, vamos a intentar sobrepasar, ir más allá de la calidad y de la calidez, intentando trabajar desde la calidad de vida. Y veis que no hago trampa porque utilizo una definición muy sencilla que me gustó por lo sencilla. Que va más allá de la cuestión económica. Y que plantea la calidad de vida, como dice María José Aguilar, como cubrir las necesidades básicas y materiales, pero también establecer relaciones de las personas consigo mismas, de las personas entre sí. Porque, yo lo dijo Sartre, el filósofo francés, el demonio son los otros. Si no estuvieran los otros, hoy viviría de categoría. Y de estas, con su entorno y con su medio ambiente. Con ese compromiso que decía también Victoria Camus, de que tenemos una obligación de mejorar el entorno en el que estamos, como personas. Por tanto, yo volvería al principio, que os decía que ahora ya no soy trabajadora social de la práctica, pero creo que hay que colocar la práctica en el centro del trabajo social. Y creo, y lo pido, si se puede pedir, si puedo pedirlo desde aquí, que las trabajadoras sociales de la práctica escriban más. Porque, mira, hace unos años yo tuve un pequeño proyecto de investigación que no funcionó. Fue un fracaso total. Y se llamaba Historias de éxito. Y hablé con compañeras que sabía que trabajaban bien. Y les dije, a cada una de ellas, les dije, oye, escríbeme una historia de tres folios de éxito. Y me dijeron, no tengo ninguna. Cosa que era, evidentemente, vamos, imposible, imposible. Las trabajadoras sociales de la práctica tienen que escribir. Y tienen que escribir respetando los procedimientos de la práctica. ¿Cómo deben ser las relaciones que se establecen desde la práctica? Yo creo que cada vez más, y estoy convencida que es el futuro, han de ser relaciones democráticas, desde el respeto a la autodeterminación de las personas, como estaba diciendo María José, donde no me voy a extender. Voy a explicar muy bien en qué consistían estas relaciones dialógicas. Pero la consecuencia de esto es que esto relaja y rebaja el peso del trabajador social. Porque no hace falta hacerlo todo. No hace falta llevar las personas en brazos. Las personas pueden valerse por sí mismas. Eso relaja, permite dejar un espacio al otro. El trabajador social, el trabajador social no está ya obsesionado con hacerlo todo bien. No, porque ya no es solo su responsabilidad. También es importante señalar cómo el trabajo social ha estado estos años, pero yo creo que cada vez menos sujeto al control social. ¿Qué podemos hacer frente a eso? No estar solas, no estar solas. Fomentar la participación en el barrio en el que estamos. Que sean las personas las que hablen por sí mismas. No, que a mí no me manden un informe porque ha habido una bronca en la calle no sé cuántos números, no sé qué, que haga un informe de la trabajadora social y que me lo remite un parte de la policía local. No, no. Que sean los vecinos que digan qué pasa, qué no pasa. Cómo se puede ayudar a esa familia que es una señora de 70 años con un hijo de 50 toxicómano gravemente afectado. No, no. ¿Por qué tengo que hacer yo ese trabajo? Pero eso lo podemos hacer desde la participación. Transformar la visibilidad, aprovechar todas las redes que tenemos. Es decir, hay que ver. Yo tengo Facebook, pero aquí hay mucha gente. Estoy segura que nos conocemos a través de Facebook. Es enormemente enriquecedor. Tener éxito, por tanto, en el trabajo social supone dar voz y hacer un viaje de ida y vuelta, como creo que también ha explicado María José, desde la intuición a los protocolos. Creo que los protocolos son útiles, sobre todo en situaciones muy graves. Protegen a los profesionales, protegen a las instituciones, las personas. Y desarrollar la experiencia. Yo creo que la experiencia es un mérito, pero no cualquier tipo de experiencia. No por el hecho de que pasen los años, obviamente. También la intuición. Hay trabajadores sociales que saben poco, intelectualmente. Pero tienen una intuición. Han desarrollado una capacidad de conectar con el otro fantástica. Pero hay que escribirlo, hay que hacerlo público, hay que visibilizarlo. También, y esto también es una llamada a las trabajadoras sociales un poco más mayores que yo, y es, por favor, que escriban biografías. Yo me canso de leer biografías de maestras, biografías de enfermeras, de personas. Y nosotras no escribimos biografías. Tenemos muy pocas. Intentar ir un poquito más allá de la felicidad de cada uno. Sin perder, siendo felices. Porque, como tenemos todo ese mandato a la felicidad, pues tenemos que ser felices. Pero, bueno, intentar ir un poquito más allá. Y, para concluir, voy a citar a un compañero del Ayuntamiento, uy, del Ayuntamiento, no te digo, de la Universidad de Valencia. Pero esto lo dijo ya Jane Adams, ¿eh? Fijaros que a veces dice que toda la sociedad es una actividad para el desarrollo. No he dicho el desarrollo económico, ¿eh? Para el desarrollo. No está concebido únicamente para satisfacer ni las necesidades de las personas, ni los requerimientos de las instituciones, aunque nos paguen. Aunque nos paguen. Y nada más. Gracias. Gracias.